Hola señora, me gustaría hacer una pregunta, sin sencilla, ¿a usted qué le gustaría para navidad? ¿Por qué joven? Bueno, solo es una pregunta que estoy haciendo. No sé. Navidad, las cosas con la familia, no es nada. Ah, claro. Nada, nada. Si yo le dijera que ahorita le puedo invitar, no sé, algo de comer, ¿qué se le antojaría? Porque sea cualquier cosa, joven, es una vez que sea en vida, es bendición de Dios, no es por decir, eso quiero, no. Si alguien la invita, ya, es su voluntad de invitar. Ah, claro. ¿Aca no va a bastar? Perfecto, ahorita vengo, ¿sí? Sí, gracias. Ok. Hola señora, señora, ¿me escucha? Sí, ¿puedo hablar? ¿Usted qué quisiera para navidad? No entiendo. ¿No entiendes? Sí. Mira, ahorita si te dijera que te puedo invitar a algo de comer, ¿qué te gustaría? Comer. ¿Quisieras comer? Sí. No, yo te voy a traer, yo te voy a traer. ¿Aca no me vas a estar? Espérame aquí, ¿sí? Ya está bien. Ya, para aquí. Hola, quisiera hacerles esta pregunta, pues, ¿ustedes te quisieron para navidad? Yo quiero tres cosas, una es la unión de mi familia, dos, es vender todos los pollos que estamos vendiendo y tres, aprobar todos los cursos que se muestren y de manera indígena es lo que yo quiero. Yo quiero para la humanidad paz, amor, comprensión, unidad y para mi familia felicidad y también amor y cariño y para mí quiero pedir muchos regalos, regalos con buenas palabras. Que te motiven, que te digan, oye, haz esto, cumple tus sueños y me digan regalos, pero bastante de regalos. ¿Tú qué quisieras para navidad? Quisiera que toda mi familia esté junta y regalos. Ah, qué bonito. Muchas gracias, ¿eh? Hola, señora. Ahora me recuerda, mira, acá le traje comida lo que me pidió, ¿sí? Gracias. Ya, acá espero que la disfrute, ¿sí? Gracias, pobre. Espero que la pases navidad, ¿sí? Gracias. Hasta luego. Cuídese. Hola, señora, ¿qué tal? Mira, acá le traje lo que me pidió, es pollo. ¿Está bien? Bueno, ahí. Bueno, espero que la disfrute, ¿sí? Bueno, espero que la disfrute, ¿sí? Bueno, espero que la disfrute, ¿sí? Bueno, feliz navidad, sí, espero que la pases bien. Y bueno, que la disfrute, ¿sí? Hasta luego. Hola, quisiera regalarte esto. Estoy regalando, ¿sí? Bueno, cuídate. Hasta luego. Sí. Hola, oye. Mira, que quisiera regalar esto. Un carrito, ¿está bien? Bueno, es un cachoquito, si... Un carrito, bueno, acá te lo dejo. Espero que te guste y ya. Bueno, este sería el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y si es así, no olviden dejarnos like y suscribirse al canal. Y bueno, no olviden también de compartir el video, si les ha gustado, en otro video nuevo. Chau.